hola hola miren ya se están madurando los racimos de jitomates veo que allá ya las gallinas ya me ganaron allá también tire otros por el otro lado por eso me di cuenta que ya estaban que ya estaban buenos los jitomates porque mire que las que las gallinas ya se los andan comiendo así que vamos a cortarlos porque si no ellas son bien rápidas ellas se los se los cortan miren el racimo te llevamos tres vamos a ver cuántos tenía el racimo llevamos 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 tenía ese racimito ese racimito que echó allí tenía 17 este también tiene como un montón todavía tiene unos chicos vamos a cortar los que están más maduros unos se cortan sin porque los de acá de abajo no es que acá están unos racimos ya bien rojos y no los había visto por eso las gallinas se andan alimentando bien hoy aquí hay harta aquí hay señas de que ya anduvieron comiendo más miren y ahí yo aventé otro para allá uno porque pensé que nada más uno se habían comido y que me fijó que me fijó y miré que los racimos ya estaban rojos y acá abajo hay más hay más rojitos por eso ellas vinieron y se alimentaron allá también para allá se miran en la otra que está para allá así que con razón ahora entiendo ahora entiendo porque ellas vinieron a comer porque había miren ya todos los que corté nada más en esta en la primera cortada aparte los que había venido a cortar antes por allá me voy a voltear por allá hay más aquí estos están en el casi en el suelo así que vamos a cortar unos porque estos se los van a comer más rápido las las gallinas ya que están más bajitas pero todavía no los tiene verdes casi todos voy a ir allá porque como les digo yo confiada que todavía no había y en las otras de los otros que también muchas había más más hinchados que estos entonces vamos a ver allá que encontramos y miren aquí es más difícil entrar por la razón de que aquí plantamos más aquí crecieron más se cruzaron por todos lados pero si veo que ya hay van a empezar las gallinas como les digo ellas luego se vienen ellas si miran los que ya están buenos este racimo también está bien grande igual como el que acabo de cortar pero estos son de otros esos son de los grandes miren pero si de aquí puedo ver no sé si ya se lo comieron pero allá se miran unos bien rojos apenitas se pueden ver pero creo que no sé si es un racimo allá se pueden ver ahí entre las o ya se los comieron ellas y los tienen en el suelo miren ya me los saqué estaba bien lo corté sin el lo trocé no estaba comido pero están bien metidos ahorita voy a voltear por allá como les digo ahí estoy viendo que hay otro y acá se miran otros acá si se miran más también o si ahí adentro se miran bastantes así que como no no se puede grabar aquí déjenlos voy a cortar ya luego les ando enseñando esta tiene bastantes verdes ya le corté uno ahí también ya voy llenando y veo que acá está un racimo bien bien lleno tiene racimos miren ahí están picados de las de los chananos o de las gallinas así que vamos a los voy a cortar sin los que se vengan sin el palito porque están bien metidos hasta acá hasta adentro esto ya están todos bien maduros nomás las gallinas no los pudieron alcanzar ni yo los alcanzo miren ya me traje un hinchado y un verde en el racimo los vamos a llevar para que se maduren acá encontré muchos metidos ahí y acá en esta otra también pero también bien escondidos ahorita me los saco de ahí van a las palomitas van a las palomitas y ya la traemos bien llena así la llenamos en el se puede decir que el primer corte oficial que hicimos porque nada más habíamos venido a llevar para hacer un aporreado y para hacer un chile al molcajete así que hoy venimos ahora sí a cortar y llenamos la canasta y